Con la histórica e importante migración de nicaragüenses hacia Costa Rica se han creado vínculos entre la ciudadanía de ambos países, pero también han existido expresiones de rechazo hacia los migrantes que llegan a la nación vecina en busca de oportunidades que no encuentran en su país. Un reciente análisis de información digital y con el uso de inteligencia artificial encontró evidencia de los discursos de odio hacia nicaragüenses y otras poblaciones. Veamos el reporte. Un estudio de Naciones Unidas, el primero sobre discursos de odio en la región, reveló que la comunidad migrante nicaragüense en Costa Rica es el principal objeto de mensajes discriminatorios en las redes sociales. Encontramos más de 540 mil entradas en un periodo de un poco más de un año que generan discursos y que generan daños fuertes hacia ciertas poblaciones específicas. Luego lo que estamos viendo es que son tres categorías las que recogen la mayor cantidad de discursos de odio. Los discursos contra personas migrantes que se expresan a través de xenofobia, los discursos contra las mujeres y la violencia de género en redes sociales y los discursos también de odio por orientación sexual. Los hombres mayores de 45 años de la provincia de San José son los principales generadores de publicaciones de rechazo. La investigación halló más de 181 mil conversaciones xenófobas, la gran mayoría contra nicaragüenses y con intencionalidad directa. Las publicaciones de influenciadores, de memes y las de medios de comunicación fueron los detonantes de este tipo de mensajes en medio de la crisis sanitaria. Y la cobertura mediática tuvo una responsabilidad importante en esto. Desde junio del 2020, cuando en Costa Rica se empiezan a ver un aumento de casos ligados también a ciertas coberturas mediáticas, como por ejemplo las cuarterías, que se dio muchísima divulgación a eso, la existencia de cierto lugar donde viven personas, una buena parte de esas personas son migrantes, los medios empiezan a generar este tipo de coberturas relacionando los contagios con personas migrantes en Costa Rica. O lo que sucedió también con la frontera norte, cuando se detectaron algunos casos de personas que estaban llegando a Costa Rica desde Nicaragua y algunas coberturas mediáticas también responsabilizaron a las personas migrantes de aumentar y de generar caos con los contagios por el COVID-19. Para los nicaragüenses estos discursos no son nuevos, sino que ahora se manifiestan en un nuevo espacio. ¿Hace cuánto viviste aquí? Hace como 20 años. Bastante. ¿Has visto a tu alrededor comentarios en contra de la comunidad nicaragüense aquí en Costa Rica alguna vez? Sí, muchas, varias veces de distintos temas, digamos, que son muy machistas, que vienen a hacer daño a otro país. ¿Pero cómo te hace sentir? Mal, porque yo soy nicaragüense, ¿entendés? Y mi familia es nicaragüense. Entonces es feo que se expresen del país de uno así mal. Que los nicaragüenses son más brutos, que no hacen caso, que andan como perros por su casa, que no usan mascarilla. Y siempre es comentario feo, ¿verdad? Y en cierto modo sí, pero digamos, no solamente son los nicaragüenses, digamos, hay mucha gente que no son nicaragüenses y también a veces no usan mascarilla, ¿verdad? ¿Y en redes sociales has visto comentarios así también? A cada momento, digamos, siempre se escuchan más de algún comentario, se ve siempre. ¿Qué dicen ellos? ¡Qué barbaridad! Dicen, ¿cómo vienen este montón de nicaragüenses a hacer problemas aquí? Yo he trabajado en algunos lugares diferentes y me han querido señalar, y pues gracias a Dios, ¿verdad? De que he podido ser responsable de mis actitudes, de mis comportamientos y personas que se han querido dirigir mal conmigo ha sido diferente. Han reconocido que no tiene que ver que yo sea nicaragüense, costarricense, puedo ser extranjero de cualquier parte del mundo, no tiene que ver eso. Más ahora con los refugiados, ellos creen que nosotros venimos porque queremos, ¿verdad? Andar en otro país, pues si no es porque los nicaragüenses que han venido refugiados es porque lo han necesitado, ¿verdad? Porque la persecución que hay en Nicaragua, no hay trabajo y todo eso. Creen que el país es el que lo regala todo y no es el país que lo está regalando, son gente extranjera que les están ayudando a los nicaragüenses y creen que el seguro se lo regalan los ticos. Y sinceramente el presidente no está regalando nada, está permitiendo que le den a los nicaragüenses. Naciones Unidas busca entender por qué cierta población tiene mayor tendencia a reproducir estas narrativas. Mientras tanto, prepara una campaña radial para crear mayor conciencia sobre el daño que causan los discursos de odio. Que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir analizando para identificar soluciones por cada una de las áreas, pero que también logramos llegar a un acuerdo con la Universidad de Costa Rica para contar con el primer observatorio en toda la región sobre discursos de odio y de discriminación. Pero también es importante sensibilizar a las poblaciones que reciben estos comentarios sobre cómo deberían reaccionar. No podemos, pienso yo, ser agresivos con esas personas porque estaríamos dando pie a lo que piensan y a lo que comentan. Uno de los temas que estamos recomendando es incluir en la currícula, desde primaria y secundaria, la educación en derechos humanos. Tenemos que seguir generando y produciendo información, recabando información para entender cómo estos discursos se transmiten, cómo están llegando a diversas poblaciones y también cómo hay que enfrentarlos. Los medios de comunicación, es importante que ellos asuman responsabilidades, que ellos asuman también acciones para evitar cualquier tipo de discurso de odio, cualquier tipo de discriminación, porque lo que ellos hagan o digan pueden potenciar este tipo de discursos. Esa cultura se tiene que cambiar y deberíamos de tener una sola cultura todos, no maltratarnos. No es preciso que el uno sea negro, que el otro es blanco, el otro es chino, sino que todos somos seres iguales. Gracias por ver este video. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento de Nicaragua. Tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad.